Un educador de larga trayectoria y reconocimiento es el invitado en Tras la Huellas de la Historia este martes 10 de octubre a las 8 de la noche por Televisora del Sur. Don Edwin Flores es nuestro invitado. No sabía nada de San Isidro, no conocía nada. Y tuve la oportunidad de hacer una solicitud de trabajo al Magisterio. Y el día, precisamente el día 6 de abril de 1957, yo recibí una notita del don Víctor Manuel Ureña que era el encargado del Departamento de Personal del Ministerio. Y él me dio un documento en el que se me nombraba para acá. Entonces yo me vine para San Isidro el día 8 de abril de 1957. Yo estaba aquí en San Isidro a las 11 y 40. Lo tengo apuntado porque lo tengo en el corazón también. Como anécdota, recuerda que llegó a Pérez Celedón sin conocer a casi nadie. Que yo no sabía nada y el chofer me dice, mire usted conoce a alguien aquí, ¿dónde lo dejo? Porque ya ya habíamos llegado y le dije, no, yo realmente aquí no conozco nada. Me dice, ¿alguna persona? Y le dije, sí. Yo conozco a don Álvaro Fernández y a doña Nina Mora. Y dice, yo los conozco. Y me llevo donde ellos y don Álvaro Fernández que era primo, éramos primos. Y doña Corona que era la mamá de él y doña Nina. Bueno, ella tuvo la gentileza y don Álvaro de llevarme al Hotel Rancho Grande. Entonces ahí yo me ubiqué y ese fue el... Ya llegué, me metí al baño porque llegué todo empolvado. El fútbol también fue parte de su vida. Y ya participamos en entrenamientos y todo, ¿verdad? Y se presentó una gira El Salvador. Entonces en El Salvador el entrenador me dice, quiero que vayan los dos. Pero Malieño tenía un trabajo en un molino. Entonces Rodolfo no se podía descuidar. Entonces él se quedó y yo sí me fui para El Salvador con el equipo. Allá en El Salvador jugamos en el Flor Blanca. Yo jugué, jugamos dos partidos. Y en el Santa Tecla, también un lugar muy bonito. Ahí también yo jugué un partido. Jugamos, yo jugué los tres partidos. Y luego regresamos acá. Y posterior a eso, Conrado Miranda, un extraordinario jugador de la selección de El Salvador que había sido contratado por El Uruguay. Él me pidió, me dice, Flores, ¿cómo está trabajando usted en algo? Y yo le dije, no, en este momento no, porque estoy estudiando. Dice, me gustaría que te fueras para El Salvador. Porque yo había dejado ahí, había jugado, y es que parece bien. Entonces me querían contratar. Lo que pasa es que como eran militares y eso, ¿verdad? Y yo le tenía como aparte. Entonces me quedé aquí tranquilo. Tras las huellas de la historia, este martes 10 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 14 de octubre a las 11 de la mañana por Televisora del Sur y todas sus plataformas.